Quiero agradecerles el apoyo permanente y sistemático de sus respectivas organizaciones justo cuando celebramos una fecha tan significativa para los cubanos como es el Día de la Rebeldía Nacional. Así lo afirmó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, a los integrantes de la Caravana de Pastores por la Paz, la Brigada de Solidaridad Juan Rius Rivera, la directiva de la Brigada Venceremos y un grupo de jóvenes del Partido Socialismo y Liberación de Estados Unidos. Cuatro proyectos, cuyos integrantes proceden de los más diversos lugares de las geografías estadounidense y puertorriqueña, representan a comunidades y organizaciones de diferente tipo y ejercen las más disímiles profesiones. A todos los une un objetivo común. Y lo que nos une es que todos somos trabajadores, creyentes y luchadores por la paz con justicia. Estamos todos comprometidos con el sueño del reverendo Lucius Walker y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz de acabar con el bloqueo que ha sido el genocidio más indigno de la historia humana. Y nos sumamos a las palabras del presidente cuando dijo que si hubiéramos globalizado la solidaridad como se globalizó el mercado, nuestra historia sería diferente. Hoy, no por casualidad, 25 de julio del 2022, a 124 años de la invasión yanqui, a nuestro país nos volvemos a encontrar. Usted como presidente de la República Socialista de Cuba y como ejemplo de continuidad de las ideas de Martí y Fidel, y nosotros y nosotras, como hijos e hijas rebeldes del Caribe, reafirmando nuestro compromiso solidario con Cuba y por la independencia para Puerto Rico. Exigimos que se pongan fin a todos los intentos de Estados Unidos para derrotar a la Revolución Cubana. Y luchamos y exigimos el fin del bloqueo a Cuba y que tiene un efecto de genocidio para el pueblo cubano. Entre los presentes se encontraba Walter Smolarek, un joven que despertó gran admiración por su valiente denuncia durante la mal llamada Cumbre de las Américas de Los Ángeles, al papel de la OEA y su secretario general Luis Almagro en la Organización de Golpes de Estado en América Latina. En el corto tiempo que hemos estado acá en Cuba, la delegación que he estado acá, realmente estamos muy impresionados por el pueblo cubano, por la validez del pueblo cubano, por su compromiso hacia la solidaridad, su compromiso para defender el país. Sus valores en favor de la vida humana y su determinación para trabajar de forma colectiva para superar todos los obstáculos que impone el bloqueo estadounidense. Numerosas preguntas sobre la realidad cubana hicieron los visitantes al mandatario. Díaz Canel les explicó detalladamente el complejo escenario que vive el país, motivado en gran medida por el negativo impacto de la pandemia de COVID-19 y el recrudecimiento sin precedentes de la agresividad imperial. A ellos habló del exitoso combate contra el SARS-CoV-2 y de las estrategias y acciones que se implementan para enfrentar creativamente los formidables obstáculos que tienen ante sí los cubanos. Y tengan ustedes la certeza de que en todo lo que hacemos están presentes ustedes porque sabemos que no los podemos defraudar y que siempre pensamos en los que nos entregan solidaridad, en los que nos entregan apoyo, en lo que pueden opinar ustedes de lo que estamos haciendo. Siempre estamos tratando de descifrar que estuviera pensando Fidel en situaciones como las que estamos viviendo y ratificando y ratificando que ese concepto que hemos desplegado de la continuidad de la revolución no es una consigna vacía ni es una consigna falsa. Es que estamos convencidos de que tenemos que desarrollar la capacidad para seguir perfeccionando la obra de la revolución, para seguir avanzando en la construcción socialista, para no apartarnos del camino para que la revolución no se equivoque y que ustedes pueden tener la seguridad de que Cuba siempre será antiimperialista, que Cuba siempre con dignidad defenderá su soberanía y su independencia y que Cuba seguirá construyendo el socialismo. El intercambio dio paso al homenaje. En el encuentro se entregó la orden de la solidaridad a la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria IFCO Pastores por la Paz. El presidente cubano condecoró también a su directora ejecutiva Gail Walker con la medalla de la amistad. El reconocimiento devino tributo a su fundador, el reverendo Lucius Walker, y a todos los que desde 1992 han hecho posible este hermoso sueño de amor y amistad hacia la nación caribana. ¡Cumasí! 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 Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Cumasí! 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 ¡Cumasí!